El coordinador nacional de protección civil y está en la línea de despierta. Luis Felipe, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días. Como siempre, me da mucho gusto saludarles y agradeciéndoles, nos permitan hablar con el auditorio. ¿El corte, el saldo hasta este momento por Franklin? Lo primero que podría decirles es que ya iniciaron las reuniones de los comités estatales, tanto en Veracruz como en Puebla, y el primer reporte que tenemos, primero, en cuanto a vidas humanas, saldo blanco. Segundo, en cuanto a cortes carreteros, sí hubo muchos cortes carreteros, fuerte lluvia, vientos muy fuertes, mucha caída de árboles, cortes de luz intermitentes en algunas poblaciones, todavía no tenemos luz, y en este momento se están iniciando los recorridos para checar daños a posible infraestructura. Podríamos decirle, en este momento yo me encuentro en el estado de Puebla, que se albergaron 1.562 personas en 24 refugios, hubo cinco centros de control en todo el estado, hubo caída de árboles muy fuerte, algunos deslaves que no son afectaciones mayores, postes de luz caídos, hasta el momento no tengo reporte fuerte de infraestructura, excepto en unas casas vulnerables, despechadas, como una escuela. En Texuitlán, Puebla, sigue lloviendo fuerte en este momento, con viento fuerte, y hay una importante coordinación entre los estados y el gobierno de la República, y gracias a ello pudimos hacer los refugios, pudimos sacar a la gente, y esto nos lleva a que hasta el momento tengamos saldo blanco. Todavía tendremos un reporte posterior a las 12 del día para hacer un nuevo recuento. Luis Felipe, buenos días. Lo peor ha pasado en Veracruz, pero ¿qué recomendaciones se hacen para hoy, para las poblaciones que están en Puebla, en Hidalgo, en fin? Ana Francisca, lo más importante, hubo mucha lluvia y tenemos mucha agua en las laderas, este es el primer tema. Lo más importante es que si sigue lloviendo en Puebla, los escurrimientos hacia Veracruz pueden hacer crecida de ríos, por tanto, no bajamos la alerta durante todo el día de hoy en ambos estados, porque aunque está minorándose la lluvia, sigue lloviendo. La cantidad de agua que nos ha caído va a ser posibles crecientes de ríos, y tenemos que hacer recorridos para checar que en las laderas no haya cuarteaduras, o no haya posible que podamos tener algún deslave importante. Por tal motivo, le pedimos a la población, si conduce hoy en el día, lo haga con mucha precaución, sobre todo en las carreteras de ambos estados. ¿Cuál es la expectativa para esta gran zona metropolitana del Valle de México, en donde se esperan lluvias fuertes? ¿Qué esperan? ¿Que sea una lluvia torrencial, intensa, repentina? ¿Cómo lo ven? Sí podemos tener lluvias torrenciales, es indiscutible que el fenómeno se empezó a dispersar, pero nos va a provocar lluvias en la mayor parte del centro del país. Como bien ustedes han estado indicando en su programa, la posibilidad de que el fenómeno siga cruzando el centro del país y pueda salir al Pacífico, nos determina que tengamos lluvias puntuales en todo el centro del país, no necesariamente en todo el Valle de México, pero sí podemos tener, como ya lo hemos tenido con experiencia, zonas donde de repente podamos tener una caída de agua muy importante y por tal motivo, durante el día de hoy en la Ciudad de México y en el Valle de México, la petición es circular con mucha precaución y salir a tiempo, porque posiblemente encontremos encharcamientos y hay que tener mucho cuidado en las zonas vulnerables bajas del Valle de México. Oiga, y por supuesto los puertos siguen cerrados a la navegación, ¿no? Hasta este momento en la costa del Golfo, sí, sobre todo en el estado de Veracruz. Esperemos que durante el día se vaya disipando ya en la zona de Veracruz, pero todavía tenemos alertamiento en ambos estados para que todas las unidades no sejen de estar cuidando y monitoreando cada una de las zonas de costa y sobre todo montaña. Franklin, ¿es el primero de cuántos fenómenos de este tipo que tienen ustedes pronosticados para la temporada, Luis Felipe? En la zona del Golfo existía la posibilidad de cuatro o cinco fenómenos tipo huracán, que son los que más nos preocupan, porque tormentas tropicales podríamos llegar a tener hasta 17 en la zona del Golfo, pero estamos viendo mucha actividad en ambos océanos. Lo que está llevando a esta actividad es que ya descendieron los frentes fríos y el calor del mar sigue subiendo. Por tal motivo, tenemos que estar muy pendientes de que se vayan dando fenómenos rápidos como este, que creció muy rápidamente a la entrada del Golfo y que de alguna manera solamente en horas se nos puedan consolidar como fenómenos ya de preocupación. Entonces, durante toda la temporada que seguirá hasta finales de octubre, le pedimos a toda la gente estar muy pendiente de los medios de comunicación y particularmente una agradecimiento a ustedes por estar siempre apoyándonos en estas condiciones de notificación a la población. Decía entonces, saldo blanco, afortunadamente en términos de vidas humanas, sí cortes carreteros, sí cortes de luz. ¿Cuándo podríamos pensar que se restablezca, por ejemplo, la luz en las comunidades de las que usted está avalando? Comisión Federal de Electricidad nos ha indicado que el mismo día de hoy empezará a restablecerlo. Ya lo hizo durante la noche en algunas comunidades y pensamos que hoy para la noche tendremos restablecida casi la totalidad en ambos estados, en las comunidades donde hemos tenido los cortes de luz. Luis Felipe, si tienen una calificación para el grado de preparación de las entidades del país, ¿hay alguna que desde su posición le parezca que está reprobado en materia de prevención ante un fenómeno de estas características, alguna parte del país? Bueno, hasta este momento las reacciones que hemos tenido tienen dos condicionantes. Número uno, que las autoridades han entendido el peligro que lleva no estar coordinados entre sí primero y luego con los equipos de la federación a partir de la Sedena, Marina y Policía Federal con Protección Civil. Pero lo que hemos visto como resultado es una magnífica colisión hasta este momento en los estados donde hemos tenido contingencia presente. Yo creo que uno de los grandes éxitos de esta nueva administración es que los medios de comunicación tomaron como suya la responsabilidad del monitoreo permanente. Ayer me sorprendió ver cintillos en los programas de ustedes como alerta que son magníficos y que nos permite que la población entienda y sobre todo quien tiene que entender el peligro es la propia población. Luis Felipe Puente, Coordinador Nacional de Protección Civil. Muchísimas gracias por estos minutitos para Despierta. Todo lo contrario, muchas gracias a ustedes como siempre. Muy buen día. Gracias.